¿Qué valoración hace del partido? Bueno, partido que ha estado totalmente condicionado el planteamiento, el desarrollo del encuentro por los dos goles encajados de manera tan consecutiva y a partir de ahí todo lo planteado, lo planificado ha tenido que modificarse. Creo que hemos perdido por demérito nuestro, no por mérito del Hércules. El inicio del partido, la primera acción ya no hemos estado como había que estar, pero sí que a continuación hemos tenido una acción donde podíamos haber incluso marcado nosotros y luego de manera sorprendente hemos tenido dos acciones donde por fallos nuestros hemos conseguido que se adelantaran y que ampliaran la ventaja. Lógicamente luego ya es remar, 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 contracorriente y bueno, a pesar de esa situación sí que creo que el equipo ha dado la cara en todo momento, ha sabido sobreponerse a la adversidad de un resultado tan complicado por la manera en la que había llegado, que había sido dos situaciones totalmente puntuales y de la nada y bueno, creo que lo hemos buscado tanto por disposición, con planteamiento, como por búsqueda de elementos, como por meter más gente en inmediaciones de área rival. La actitud del equipo ha sido tremenda, brutal, han ido por la portería rival en todo momento y luego encima, pues bueno, ya cuando nos hemos metido con el primer gol nuestro, o con el gol nuestro, mejor dicho, sí que hemos, desde mi punto de vista, sí que podíamos haber empatado perfectísimamente el partido, hemos tenido ocasiones para ello, tanto claras como situaciones donde hemos merodeado área rival. Desde mi punto de vista, partido tremendamente condicionado por lo que ha acontecido al principio y luego hemos puesto todo, la actitud, la disposición, el planteamiento, para intentar que, pues bueno, que voltear el marcador, intentar por lo menos conseguir algo, algo positivo. Y hay que quedarse con eso desde mi punto de vista, hay que, hay que levantar la cabeza, hay que, hay que ser positivo y ver que, pues bueno, lo que hacemos tanto y somos tan pesados semana tras semana, que es una categoría igualadísima, que a un mínimo detalle ganas a cualquiera y en un mínimo detalle te te ganan. A pesar de eso, me quedo con, con la reacción del equipo, con con la capacidad para sobreponerse y con la capacidad de que, bueno, de que en la segunda parte hemos hecho el gol y hemos estado en condiciones de poder mínimo haber empatado el encuentro. Pero al final cero puntos, ya les digo, por demérito nuestro más que por mérito del contrincante. El hecho de que sea un derbi, ¿influye más a la hora de analizar la derrota en el anímpico? No, derbi, derbi, sinceramente las connotaciones de derbi, pues bueno, dependiendo de lo que queramos ver, pero no, no, lo dije en la previa del encuentro. Las 42 jornadas son, son las mismas, tienen el mismo valor, tienen el mismo significado y a nosotros nos da igual jugar con el que esté a 5 kilómetros, que con el que esté a 900. Para nosotros cada partido es, representa lo mismo, es decir, tres puntos en juego y se acabó, tanto jugando de locales como de visitantes. Y el aspecto anímico, eso para los de Sevilla. Para nosotros, a pensar en Miranda, que es lo que toca. Desde la grada, con el 0-2, parecía que Tete le podía hacer daño a Paco por banda. Además, le ha sacado la tarjeta. ¿Por qué se la ha cambiado de banda? Por la razón muy sencilla. Bueno, ya ha terminado la primera parte, la ha terminado en el costado izquierdo. Cuando dejamos línea de tres, cuando dejamos línea de tres, me dice, ¿por qué ha cambiado? Porque ha habido cinco cambios. ¿Que por qué ha jugado a la izquierda o a la derecha? ¿Que por qué jugaba Saulo en la derecha y Tete a la izquierda? Porque la idea, jugando con dos referencias más claras, era tener siempre amplitud en pierna natural con los dos extremos y no con la incorporación de los laterales. Y luego, cuando hemos dejado línea de tres, porque el carril queríamos que Tete lo aportara en la izquierda y Wellington en la derecha, ya que los tres que dejábamos en la primera línea iban a ser más posicionales. Y lo que buscábamos era tener el enganche con Iván, con dos puntas más claros, con Dominic y con Kiki, que tuvieran a pierna natural el carril entero para Tete y para Wellington. Y cuando estábamos con línea de cuatro, porque lo que le digo, porque al sacar a dos puntas referencias queríamos que los extremos juegan a pierna natural, por las situaciones en las que tuvieran llegada desde tres cuartos, poder sacar la situación de centro más rápida. De cabeza me salen siete partidos sin ganar. ¿O se siona? Pues la respuesta es que no, aunque pongamos dentro de media horita que la crisis, la dinámica, no se siona nada. Ahora me sesiona los dos fallos que hemos tenido que nos ha costado el partido, lo que me sesiona. El otro, creo que se lo he dicho a los chicos antes de empezar el partido en la charla, desde mi punto de vista venimos de una dinámica positiva, desde mi punto de vista la inercia del equipo era positiva, desde mi punto de vista el equipo está haciendo una temporada tremenda, tremenda. Los cinco puntos que llevamos en las seis jornadas que precedían a este encuentro nos van a servir de muchísimo cuando termine la temporada. A partir de ahí, les digo lo que pienso, creo que la diferencia entre esas seis jornadas que no se ha conseguido ganar y las que al principio sí, ha sido la eficacia, porque creo que el desarrollo de los partidos ha sido igual o mejor. A nivel de construcción con balón seguramente muchos de ellos mejor. Entonces lo de obsesionar, pues no. Lo que pasa es que entiendo que haya que generar opinión y que hablemos y que comentemos y que digamos, eso va implícito con el mundo del fútbol, con los jugadores, con los entrenadores, pero obsesionar para nada. Ahora estamos obsesionados ya de cómo plantear la semana, de pensar en el partido de Miranda y se acabó. Y de intentar que no se produzcan esas situaciones que te lastran tanto, porque han sido dos situaciones muy puntuales, donde ellos se han adelantado y se han ampliado la renta por demérito nuestro. Pero, igual que hablamos de ese demérito, luego creo que el equipo tiene mucho mérito y mucha capacidad de sobreponerse a una situación adversa, complicada, compleja. Y, como se suele decir castizamente, le ha echado un par de pelotas buscando la portería rival. Pero bueno, con eso nos quedamos. En cuanto a resultados, ¿es más verdadero el Murcia que estamos viendo en las últimas siete jornadas que el que vimos en el inicio de la Liga? ¿La puedo repetir? Sí, quiero decir que en la primera jornada Julio Velasco dijo que no quería vender la moto porque el objetivo era otro. En las últimas siete jornadas hemos visto un Real Murcia que no llegan las victorias. ¿Es este Murcia más real en cuanto a resultados, en lo que se está viendo goles, que el que vimos en las primeras jornadas? El Murcia es el mismo, en el desarrollo de todas las jornadas. Porque es que, sinceramente, desde mi punto de vista no ha habido muchas variaciones a nivel de desarrollo de juego. Ni cuando hemos tenido la pelota... Sí, ya, ya. Pero como bien sabe usted, porque se lo he dicho en varias situaciones y apariciones en ruedas de prensa, no creo en exceso en lo cuantitativo. Aunque me dirá ya, pero para ganar hay que creer. Ya, bueno. Pero creo que el desarrollo, cuando es el óptimo, te lleva al resultado adecuado. Entonces, para llegar a hacerle la conclusión final necesito hacer alusión al desarrollo de los encuentros. Creo que en Murcia, de estas siete jornadas, lo que hace es el desarrollo del partido. En los momentos en los que tenemos la pelota procedemos de la misma manera que antes. En los momentos en los que no tenemos la pelota somos igual de solidarios, igual de comprometidos y igual de trabajadores que tenemos la pelota. La diferencia, como le he comentado al compañero, es que antes teníamos un nivel de acierto y de eficacia en las acciones a balón parado extraordinaria, algo fuera de lo normal. Y ahora, pues obviamente, no estamos tan acertados en las acciones a balón parado y en situaciones de juego dinámico nos está costando. Es el Murcia, ¿verdad o no? Murcia es el mismo que tiene un objetivo, que es eludir las cuatro plazas de descenso, que tiene un objetivo, que es quedar por lo menos el quinto por la cola. Y que a partir de ahí, cada partido salimos con el mismo objetivo, que es conseguir los tres puntos. Y obviamente, como dijimos al principio, habrá dinámicas en las que ganamos tres, cuatro seguidos y habrá dinámicas en las que, gracias a Dios, todavía no han ocurrido, en las que tengamos dos, tres derrotas consecutivas. Si el proceso y el desarrollo de los encuentros sigue siendo el mismo, mi nivel de confianza y de positivismo no se ve alterado. No sé si le he respondido o la respuesta a mí es compleja. Y la segunda pregunta de eficacia le preocupa porque sigue en las últimas jornadas en las que se habló mucho de los cuales a balón parado, un nivel de la que dijo, yo sí, yo reto para que esto siga pasando. Ahora se está viendo que realmente el equipo sin esas penas a balón parado, tiene muy poco gol. ¿Qué es el Lugo? Sí. ¿Cómo es que se falla mucho? Sí, 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 no, sí, le entiendo la, le entiendo, le entiendo la pregunta. ¿Y contra el Lugo? ¿Y contra el Lugo? Sí, sí, lo he entendido, que eso no es normal. Entonces, en situación de juego dinámico, bueno, preocuparse, preocuparte, te jode, que no concretes lo que se genera. Pero a partida y como se siguen generando, eso para mí es lo importante. Al final, el hacerlas, no hacerlas, pues bueno, llegaremos a otros partidos y las haremos. Al final, estaría muy preocupado Si el equipo no generara las situaciones que genera Pero contra el Lugo creo que tenemos 3-4 para hacer el 0-2 Contra el Sporting creo que todos coincidieron Hasta los más negativos en que lo normal había sido ganar Y bien hoy, no sé hombre, pero yo creo que nos lo hemos pasado bien en campo rival Hemos tenido 5-6-7 situaciones para haber conseguido el empate Incluso si llegamos a empate estoy convencido que nos llevábamos los 3 puntos Estaría preocupado o muy preocupado si el equipo no generara O si el equipo hubiera modificado conductas o actitudes Pero es que el equipo es el mismo Como bien dice usted, la diferencia es el nivel de eficacia Por lo tanto, de lo que se trata es de seguir trabajando igual Y si la pelota entra en una acción a balón parado Como si entra en situación de juego dinámico De lo que se trata es de conseguir rendimiento Y ya la última, sobre Malonga Se le ha visto un poco apagado dentro del terreno de juego Con pulso Imagino que también es la falta de minutos Pero quiero preguntar ¿Cree que es la falta de minutos o que físicamente no está todavía al 100%? Voy a abusar de los tacos Pero creo que la ocasión lo merece Sinceramente, creo que Dominique ha hecho un partido hoy acojonante Creo que ha salido Ha dado situaciones de ruptura, ha dado situaciones de apoyo Ha tenido una movilidad brutal Sin balón, ha trabajado como un animal Son sensaciones, impresiones Pero, y la respeto totalmente Pero creo que el chaval ha hecho un partido hoy Digno de elogio Y para mí, le repito Ha hecho un partido acojonante Se acerca al mercado invernal ¿Qué líneas le gustaría reportar? Ahora mismo ninguna Como hemos comentado en otras situaciones No soy yo la persona que deba opinar al respecto de estas situaciones Ahora mismo la plantilla que tenemos Para mí es la mejor del mundo Vamos con ellos Como hemos comentado en otras ocasiones a muerte Y de lo que se trata es de seguir trabajando De seguir compitiendo De ver cómo terminamos antes de irnos Al parón de navidades Y a partir de ahí evaluar Posibilidades Disposición de mercado Y si hay alguna cuestión Que pensamos realizar Como he comentado en otras ocasiones Creo que debe quedarse a nivel interno Y por mi parte así es Perder con equipos que tienen el mismo objetivo Que es la permanencia Escuere un poco más Porque son tres puntos que dan en ellos Perder con equipos que tienen el mismo objetivo que nosotros Hemos perdido con el Jaén Y estos Entonces si tiramos de Meroteca Seguramente le puedo garantizar Que al inicio de temporada Iniciaban con el objetivo de jugar los play-offs Hombre ahora claro Porque están abajo Pero salen con el equipo Con un objetivo de play-off Y cuando sales Con un objetivo u otro En base a que se marca En base a A disposición A confección de plantilla Entonces Te duele perder Con cualquiera Con el primero Con el último Con el de mitad de tabla Pero ahí no Para nada estoy de acuerdo Con que hayamos perdido Con un equipo Que parte con el objetivo Ahora obviamente Cuando se ven ahí abajo El objetivo es eludir Pero Pero que se lo pregunten Al inicio de temporada Si partían con un objetivo u otro Te duele igual Cuando pierdes te duele igual Pero de la misma manera Te levantas Ahora mismo ya Tengo unas ganas De que llegue la primera sesión Con el entrenamiento Que no lo sabe nadie Venga Hasta luego